Gallaron con vida a la niñita que fue secuestrada el sábado en un parque en Nueva York. Charlotte Senna se encontraba acampando con su familia en el parque estatal Moreau Lake. Ella y otros niños montaban bicicleta y según sus propios parientes, la niña luego dio una vuelta solita. Ella tiene nueve años de edad y su bicicleta fue encontrada en el camino, tirada en el piso. El lunes en la madrugada sus padres recibieron en el buzón de su casa una nota de rescate. La policía dio huellas dactilares y logró identificar al secuestrador que acaban de ver como Craig Nelson Ross Jr. de 47 años de edad. Gracias a un operativo masivo con más de 400 agentes, hallaron a la pequeñita Charlotte con vida, pero dentro de un gabinete de la casa móvil donde vivía este hombre. Ross fue acusado de secuestro en primer grado y permanece en la cárcel. Hoy sin derecho a fianza. Qué bueno eso. Qué buena noticia. Espectacular. Esa es la mejor noticia que hemos oído en los últimos meses. Un verdadero milagro de Dios que esta nena esté de regreso en casa. Nos da muchísima alegría. Qué susto, qué susto, porque cuántas veces nuestros hijos nos han dicho, mamá, una vueltita solo, una vueltita solo. Y uno para en esta situación de darle seguridad a los hijos y que nuestros miedos no vayan a ser los suyos, porque muchas veces uno dice, no, pero es que me da miedo. Y el niño está deseando esa independencia, pasa esta situación. Fue una sola vueltita que le autorizaron a la pequeña Charlotte para que diera y este asqueroso tipo monstruo se la robó de las manos de su familia. Gracias a Dios, mira, en las cosas de las redes sociales que tanto criticamos aquí, que esto se haya hecho tan viral y que este desgraciado, bendito Dios, no le haya hecho nada a la chiquitita y que la hayan podido rescatar. Así es, de verdad que es una alegría muy grande. Ahora, hay mucha gente que está diciendo, ¿y qué vendrá la pena de muerte? ¿Qué va a pasar con este hombre? Yo estoy pensando en, por ejemplo, cuando mi mamá, cuando mis niños eran pequeños, a veces uno, qué sé yo, va al parque, los niños están jugando, y mi mamá siempre estaba, pero mira a esa muchacha, no la dejes sola, pero Giselita, estate pendiente de la niña. Y yo, mami, pero no seas tan exagerada que estamos aquí, hay muchísima gente. Pues muchísima gente, eso uno no se puede confiar. Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan ahora con el celular, mira, aquí estoy con él, es que nosotros estamos con los niños y nos queremos poner al día con los amigos, con la familia, resolver algún problema, y yo creo que este es momento de estar bien enfocados en nuestros hijos. Ay, qué siento para nosotros como padres. Y tenerle que enseñar a nuestros hijos de chiquiticos cómo defenderse en un caso así. A ver, qué es muy difícil que un niño se defienda frente a un adulto, pero por lo menos enseñarles, nunca se vayan con extraños. Si pasa algo así, si algún extraño se les acerca, siempre busquen una persona conocida, salgan corriendo, griten. Es terrible tenerle que decir esto a nuestros hijos, pero estamos viviendo en una sociedad donde estos casos están a la orden del día, tristemente. Pero nuestras mamás también nos lo decían, ¿no? Si llega el viejillo no se le deje que se le acerque, yo me acuerdo. Si te quieren dar un dulce, no acepten ningún dulce. Ahora el dulce trae fentanilo y puede matar a tu hijo. Antes era que el dulcito te podían robar. O sea, creo que sí hay valores agregados y hay más peligro, pero sin lugar a dudas siempre nos han hecho esa aclaración los papás. Y mira, ¿saben qué? Tenemos que seguirlo haciendo. Yo no sé ustedes, pero yo estaba viendo y estaba investigando un poquito acerca del caso y vi a un familiar de esta niña que decía y le dijo, él fue el que le hablaba a la prensa. Y él dijo, ¿saben qué? Yo sé que a esta niña la vamos a encontrar con vida. Estamos en un grupo de oración todos nosotros pidiéndole a Dios que la regrese. Y déjame decirte que muchas veces yo sí soy creyente de que los milagros suceden porque hay tantas y tantas personas que se unieron en oración por esta niña. Así que un criminalista también dijo que lo más probable es que este hombre la estaba vigilando porque vive a punto tres millas de su casa. Así que no fue algo al azar. Así que, amigos, el poder de lo que nosotros declaramos también. Él dijo, a esta niña la van a encontrar de que la van a encontrar. Y ahora lo más importante es el proceso de sanación de la niña y de su familia. Porque no sabemos lo que pasó la niña. Hasta dónde llega todavía no sabemos. Sí, la verdad que sí. Y ahora lo más importante es el proceso de sanación de la niña.